Primeras alternativas se están empatando a 0 a 0. Esta es orientada a la más patente. Ha vuelto a pelota Jonathan Rodríguez en acción de Diego Rodríguez. Este es por bajo el saguero La Borda. Recogimiento de pelota más de 20.000 espectadores. 8 grados de temperatura en la región sur del país. Ha vuelto otra vez la pelota Rodríguez de Diego Rodríguez a La Borda. La Borda para Diego Torito Rodríguez. Se metió en el aro central del campo de juego. Cachetea la pelota para el color Ramírez que bajó como 20 metros. Lanza la pelota Ramírez a La Borda. La Borda se la pasa a malo campo y está atento al marcador Pinto. Ha vuelto Pinto, Pinto que levanta la pelota abierta con Juan Bel. Atropella al corpulento Juan Bel. Juan Bel levantó centro y sacó la pelota a La Borda. Y la brava. Mirá por dónde está Ocampo. La perdió Ocampo que estaba como un lateral derecho. Le estaba dando una gran mano al futbolista Puma Rodríguez. Después perdió la pelota para la vuelta nacional. Fuera y condición del colombiano. Van los tricolores. El colombiano para Franco Fagunde. Fagunde es el colombiano Castro. Castro levantó centro. Solo Ramírez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Entró magníficamente el Puma cabeceando neto potente el ángulo. El portero machado. Y cuando apenas transcurren tres minutos, sorprendiendo el Puma Rodríguez. Cerca del vértice izquierdo del área menor. Logró conectar porque Pinto había quedado superado. Un soberbio cabezazo. Pedía Ramírez. Entró el Puma Rodríguez. Logró cabecear y anotar. Repito que a los tres minutos ya está ganando en su casa nacional. Para hacerlo aún más sencillo por si quedaba alguna duda de las diferencias entre nacional y rentistas. Atacó en abanico el centro preciso del colombiano Castro. Y descuidado de marcas de cabeza el Puma lateral con gol en nacional pone la ventaja que le da aún más tranquilidad. De cada resto del partido el conjunto de respeto. Habitado, hacemos la vida más fácil. Más datos, Matías, dale, anuncia. Transcurren cuarenta minutos, cincuenta segundos, primer tiempo nacional. Gana por un tanto a cero. El gol fue a los tres. Ha tomado el Puma que anotó el único gol de esta noche. La pelota lanzada, enciende campo a campo. Segundo pase de taco. Arroja la pelota para el Puma. El Puma para Castro. Va el colombiano. Metió a Lozano. Al medio, Ramírez. ¡Gol! 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 ¡Gol de nacional! Se zambulle con los Ramírez. Bien el colombiano. Muy bien Lozano. Abrieron la cancha. Couto ya tiene tarjeta amarilla. No salió definitivamente. La pelota espalda de Busquiaso. Quedó sentido el keeper machado. Segundo gol. Largamente. Merecido por nacional. Minuto cuarenta y uno. Se zambulle el colo Ramírez. Que ahora tira pesos y aplausos a la tribuna. Más de veinte mil espectadores. Nacional dos. Rentista cero. Los mejores minutos del colombiano. Anda bien Fagunde. Ya van dos pases de tacos geniales. Desbraña en lo campo. Y ahora muy buena división. Pero muy buena. Del colo Ramírez. Repetimos. El primer tanto al Puma. El segundo Ramírez. Nacional gana bien. Bien. Dos a cero por la Copa Consura. Debió llegar antes el segundo gol de Nacional. Claramente superior. El equipo tricolor que le pone la tapa al partido. Lo arrancó por derecha. Lo terminó por izquierda. Por el costado que tiene amonestado. Rentistas. Pasa Couto y a Rigoleto. El 2-1 de Castro y Luzano. Y la definición bien de goleador. De Juan Ignacio Ramírez. Para poner la victoria en el parque. Y todo. Absolutamente todo. Se presenta ideal. Para que Suárez entre en el segundo tiempo. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Gollir a 12. Para crecer. La córner que el triángulo ha formado por la tribuna Santillo García. Y Porte va a tomar Brian Ocampo. Al área chica. Suárez al punto. Penal se coloca Rizzo. Delante Rizzo está el Puma. Delante el Puma. Ahora se coloca la borda. Que están los manotazos. Allá con la cuña. Pidra explota el córner. Córner que volantaron. Ocampo vino al centro. Se cerró la pelota. Suárez. Suárez. Logró peinar con una sutileza genial. Propia de los iluminados. Propia de los exquisitos. Y capitaliza el centro. Se al lado. Lebray a los campos. Logró peinar Suárez. Decretando el tercer tanto. El primero de su cosecha. 13 minutos. Repito. Hacía mérito nacional para la tercera conquista. Ocampo que se ha mandado. Un gran partido. Levantó el centro del rincón García. Y porte. Y la ría chica superó a Busquiazo. Y al corpulento Zaguero Rizzo. El jugador Suárez. Peinó en forma genial. Tal cual es su característica. Haciendo vibrar. Al pueblo tricolor. Que de pie. Allá. Hace tremolar de bandera. Se agitan pañuelos. Cánticos alusivos. A la presencia de Suárez. Peinó la pelota en forma genial. Nacional gana 3 a 0. Firmó Suárez. En el gran parque central. Y pasan los años Luis. Y la gente. Viste que te sigue queriendo. Como el primer día. Salta. Salta. Y no solo por salto. Sino que salta por el gol. Del salteño. De Luis Suárez. De cabeza. Dentro del área menor. Forcejeó. Con Rizzo. Le ganó la posición. Y una definición notable. Pura clase. Inteligencia. Para poner tercero. La gente lo gritó. Como si fuera el primero. Habitat. Hacemos la vida más fácil.